El acto institucional por el Día Internacional de la Mujer en Guadalajara se ha llevado a cabo en el Salón de Actos del Centro San José. El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha comenzado su intervención dedicando unas palabras al conflicto de Ucrania. Celebramos este Día Internacional de las Mujeres sobrecogidos por las noticias que llegan al diario de la invasión de Ucrania. Una guerra injusta, como lo son todas las guerras que por estar sucediendo en Europa sentimos más cercana. Ahora, eso también es injusto. Todos los conflictos en cualquier parte del mundo provocan víctimas. Siempre es el pueblo quien paga con su sufrimiento las ambiciones de los llamados señores de la guerra. Pero también en las guerras las mujeres son más vulnerables que los hombres. A las bombas, que matan por igual hombres, mujeres y niños, se añade en el caso de las mujeres otros riesgos, como son las violaciones y abusos. Como indicaba Vega, la igualdad es la demostración de la calidad de la democracia. Como dice el cartel que podéis ver a mi espalda, la llave de la igualdad la tienes tú. La tenemos todos y todas. En nuestra vida diaria, en la esfera privada y en nuestra actividad pública. Está en nuestra mano seguir abriendo puertas para que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres. Cuando determinados discursos tratan de deslegitimar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, lo que están haciendo es negar derechos a la mitad de la población y atacar directamente a nuestra constitución y nuestra democracia. Porque la igualdad de todas las personas en todos los ámbitos, sin discriminación de ningún tipo, es un derecho humano. Un derecho fundamental. El presidente de la Diputación remarcaba que en el camino por la igualdad de las mujeres es importante la implicación de los hombres. Frente a quienes niegan, vulneran y atacan los derechos de las mujeres, también los hombres debemos reivindicar el feminismo. Un movimiento social, el feminismo, que nació como respuesta a una sociedad sostenida sobre la explotación y discriminación de las mujeres y que hoy sigue siendo fundamental para lograr que las mujeres desarrollen su condición de ciudadanas de pleno derecho. El planteamiento a defender es sencillo. La igualdad plena entre hombres y mujeres es importante para que nuestra sociedad progrese. Este año, la ONU ha centrado el mensaje de este 8 de marzo en la relación entre igualdad y desarrollo sostenible. Es un ejemplo de que el objetivo de lograr la plena igualdad de las mujeres tiene un carácter transversal y afecta a todas las esferas de nuestra sociedad. En palabras de Vega, la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres también es importante en temas de desarrollo rural y la lucha contra la despoblación. Tan prioritarios hoy en una provincia como Guadalajara, desde la convicción de que la igualdad debe plasmarse en todos los ámbitos porque es fundamental para que nuestra sociedad progrese. Nuestros gobiernos, el de España y el de Castilla-La Mancha, incorporan desde hace años la perspectiva de género en todos sus proyectos de ley. Vega recordaba así que la Diputación aprobó hace un par de semanas una moción que establece la incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos destinadas a la implantación de medidas que reduzcan la brecha de género dentro de los servicios prestados con las empresas adjudicatarias.